Más temprano, diputados del partido FMLN acompañaron una iniciativa del ministro Carlos Canjura para reformar la Ley General de Educación en relación al incremento salarial de los docentes. Los sindicatos protestaron y suspendieron clases exigiendo al gobierno un aumento salarial. Días después, la respuesta llegó por parte del presidente de la República, aunque esta no llenó las expectativas de los maestros. Sin embargo, una mesa con otras organizaciones aglutinadas al Frente Magisterial Salvadoreño mantenía el diálogo con las autoridades y tras meses de discusión se logró favorecer al gremio, que fue respaldado por diputados del FMLN ya que se requiere reformar la Ley General de Educación. A pesar de que los 31 votos del FMLN están listos ya para respaldar esta modificación presupuestaria. Los acuerdos logrados son un aumento salarial mensual de 100 dólares a los docentes de todas las categorías y niveles, además un incremento de 60 dólares para empleados administrativos del Ministerio de Educación, se hará efectivo en dos etapas, un 50% este año y el resto en 2019. Un aumento de 50 dólares en el 2018 y 50 dólares en el 2019 para todos los maestros y de 30 dólares en el 2018 y 30 para el 2019 para los enteados administrativos. El acuerdo es según los involucrados en cumplimiento del artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente, la cual establece que se examinen los salarios cada tres años. Las organizaciones de maestros se comprometieron a respaldar el Programa Nacional de Alfabetización a través de la creación de círculos de trabajo en más de 5.000 escuelas del sistema educativo. Hacemos el llamado al Magisterio Nacional que hay que trabajar arduamente para sacar al país del analfabetismo, ese es como un compromiso del Magisterio Nacional. De aprobarse 43.514 docentes y 3.644 trabajadores administrativos serán los beneficiados. El presupuesto para su implementación es de 63.2 millones de dólares. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego.